Que bonitos ojos tienes, debajo de esas docejas, debajo de esas docejas, que bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tu no los dejas, pero si tu no los dejas, ni siquiera voy a bailar. Madagena salenosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, madagena salenosa. Madagena salenosa, y si es mi hermosa, y que es linda. Y allí será, que es linda, y allí será, como el canto de una rosa. Madagena salenosa, y allí será, como el canto de una rosa. Si por pobre me desprecias, y yo te concedo razón. Yo te concedo razón, si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón, en cambio de mi pobreza Y desci, de mi hermosa, me desprecias Y así será, que es linda, y así será como el cantor de una rosa Como el gandón de una rosa